Cuando yo salí de Barranquilla y de Malambo y me voy a otra parte del universo, empiezo a descubrir que esa percepción que yo tenía de mí era un acto racista que había ejercido contra mí, contra mi abuela y contra mucha gente al hacernos sentir que no éramos adecuados simplemente porque teníamos un color de piel o una textura de cabello. Y fue como, ¡ah! Yo he sufrido racismo toda la vida, no sabía. ¿No? Entonces fue como empezar... Pero eso fue algo... No hay un día de revelación. Eso fue algo que fue pasando cuando empecé a modelar. Las personas morenas o de color oscuro han tenido que vivir en esa lucha de rechazo que ha sido muy dura para ellos. Ese no reconocimiento, esa no aceptación del otro que es diferente porque es más oscuro, porque el pelo es distinto. Si nos remontamos a las revistas y a la publicidad de la época, no había negras en publicidad. O sea, no era un color admitido en publicidad. El aspiracional de la gente era, de pronto, la chica rubia de ojos claros. Un día estaba sentada en la cafetería de la universidad y un compañero le hizo una propuesta que le cambiaría la vida. Él estudiaba comunicación social, se llamaba César Malof, y me dice, tú puedes ser modelo. Hay un desfile tal día en tal parte en el Teatro Amira de la Rosa para celebrar los no sé cuántos años de Barranquilla. Quiero que vayas. Y él fue el que me llevó al primer desfile. Y yo le dije, pero yo, ¿por qué? No, porque tú eres una mujer bonita. Yo era como, ah, ah. Bueno, yo voy. De ahí conocí a Amalinde Hasbun, la mamá de Judy Hasbun. Y fue la primera persona que me hizo sentir que mis pies tenían un tamaño normal. Yo llegaba a los almacenes y me decían, calzas 41. No, no, aquí para ti no hay eso. No, no, como... Y cuando yo llegué, ella me dijo, ¿qué zapato tienes? Y yo, no, creo que 40. Ah, no, aquí hay unos 42 rojos tacones. Toma. Y yo, eso existe. ¡Wow! Pues, fue bonito empezar a sentirme normal, sentirme bien. Y sí, ha habido estereotipos. Pero en esa época, todas queríamos ser Naomi Campbell. Y yo quería ser Naomi Campbell. Su pelo es uno de sus grandes atractivos, pero antes no era así. Indira se avergonzaba de sus rizos. Había un acuerdo común que yo había aceptado profundamente, que era que mi pelo era un defecto, que yo tenía que aprender a sobrellevarlo como pudiera, recogiéndolo, escondiéndolo, poniéndole pelucas, lo que fuera. Y ella se agarraba una moñita y se ponía un postizo de una cola lisa de pelo. Y creo que alguna vez de verdad se lo escondí, pero dije, no, suéltatelo, me gusta tu pelo. Y la cultura le decía que tenía que alisarlo para ser modelo, que tenía que tener otro aspecto de su cabello. Y Frank, pues, obviamente, inmediatamente la vio. Le dijo, no, yo a ti te quiero con un afro. Que ella no se sentía totalmente cómoda. Ella no estaba del todo cómoda en su piel. Y creo que yo ayudé de una manera importante a que ella entendiera, aceptara y amara esos rasgos que Dios le dio. Y un día hicimos unas campañas, unas fotos para una revista que se llama Complot. Y él dijo, te quiero con afro. Y para mí fue como, no, ¿por qué vas a hacer eso conmigo? Me vas a poner, como, evidenciar un defecto. Fue cuando yo le dije, mira, yo necesito que te dejes tu pelo rizado para estas fotos. Yo no quiero pelo liso. A mí no me gusta. Yo quiero tu cabello como es. Y me soltó el cabello y me hicieron unas fotos con afro. Que siguen siendo una de mis fotos favoritas. Y eso que en esa época todavía tenía algunos mechones alisados, qué sé yo. Y nunca más me volví a recoger el cabello por un muy buen tiempo. O sea, el afro se volvió como mi marca en una época, estamos hablando de noventas. Al final de los noventas, una época en que no estaba de moda el afro. Después se puso de moda el afro y las mujeres afro en Venezuela. Gracias por ver el video.